Cuando la vicepresidenta del gobierno, la presunta estudiosa de la Constitución, dice nuestra Constitución no tiene planteada todavía el principio fundamental de igualdad entre hombres y mujeres. ¿No ha leído nunca el artículo 14, la señora constitucionalista vicepresidenta? El consentimiento afirmativo. Dice su programa garantizaremos con el código penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso? Penalmente que un silencio es un no y una duda. Sobre todo en el consentimiento femenino. ¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Le puede contestar en el siguiente turno. Aunque ya comprendo que sea esto, en fin, un poco extraño, ¿no? Pero sí quería dedicar 10 segundos a decirles a las mujeres de este país que como gobierne la derecha ya vemos lo que va a ocurrir. Y que cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte hombre, querida, no es para tanto. A lo mejor es que yo no digo que sí todo el rato, todas las veces. Yo no digo que sí hasta el final. Es que la señora Montero me acusa a mí de justificar las violaciones. Es que realmente la indecencia de su partido, de su persona, se pasa a todos los límites. Yo he dicho una cosa de sentido... Sí, sí, tenga mucho cuidado con lo que dice. Ustedes van ahí... Ustedes van acusando de justificar violaciones a todo el mundo. Eso parte de su manera, sí, sí, de afrontar el asunto de la igualdad y el feminismo. Ustedes han llevado el feminismo a una lucha completamente desquiciada, convirtiéndolo en una lucha entre hombres y mujeres y convirtiéndonos a las mujeres en víctimas de nacimiento. Las mujeres no somos víctimas de nacimiento, señora Montero. Y los hombres, ¿sabe qué? No son violadores ni asesinos reprimidos todos ellos. Y usted no tiene derecho a hablar en nombre de todas las mujeres. No tiene derecho a hablar porque yo no acepto que un hombre hable mi nombre y no acepto que usted tampoco hable mi nombre. Y no somos un bloque monolítico las mujeres, ¿sabe qué? Prefiero reservar mi turno para hacer propuestas. No, es que no somos un bloque monolítico, ¿sabe? ¿No quiere contestar? No, prefiero usar mi turno para hacer propuestas. Es que no se atreve a mantener su acusación de justificación de la violación. Que se viera que hay otro feminismo, que no es un feminismo de izquierdas comunista como el que vimos en el 8M con un comunicado que lo que pretendía era criticar la sociedad de consumo y todas estas cosas. Y yo creo que, evidentemente, en ese caso ella hizo su papel, ¿no? Es decir, que eso luego tendrá. Porque feminismos hay muchos, hay muchos tipos. No. Es decir... ¿Qué? Sí, violación solo hay una, pero feminismos hay muchos. Y tú lo sabes. Y violación está bien, por desgracia. Y hay muchos, y cada mujer se adaptará o se seguirá o se apuntará al feminismo que le interese o que mejor se le represente. Que no os vamos a dejar que nos robéis el concepto de feminismo. No, pero si tú no tienes que dejar nada. O sea, que es que no, es una expropiación. Es una expropiación del concepto. Es decir, lo que tienes tú no son feministas. No les gusta el discurso y la lucha feminista. Y entonces lo que hacen es nos expropian el concepto y lo convierten en lo que a ellos les da las contaganas. Pues no, señor. Cayetana Álvarez de Toledo no es feminista. No es feminista lo que dijo, no lo diría jamás una feminista. No es una feminista como tú. Es patriarcal lo que dijo. Es totalmente patriarcal. Y ya está. ¿Qué? Y luego lo adornáis con lo que queráis y le ponéis las etiquetas que queráis. ¿Tú das carnes de feminista? Sí, sí, por supuesto. A ver, el feminismo comunista que tú practicas y que tú defiendes es horror. No digas putades, de verdad. Sí, sí, sí. No digas putades. Yo no he sido comunista en mi santa vida. Bueno, pero es igual el feminismo que tú practicas y ella, ella, Álvarez de Toledo, déjame terminar. Pero es que esas agitar espantajos, el feminismo comunista, pero ¿qué es esto? Es que de verdad es patético el comunismo feminista. No, lo que es patético es que no me explique José Luis. Es decir, el comunismo era poco feminista, ¿no? Por cierto, porque Marx ya había decidido que la lucha de los obreros estaba por delante de la lucha de las mujeres. Y el anarquismo tampoco era feminista. Dejamos terminar a José Luis. La verdad, considerando que sus intereses electorales están por delante de las mujeres. Dejamos terminar a José Luis, por favor, señoras. Que no te gusten las etiquetas me parece muy bien. No, me gustan las mías, no las que... Claro, no, eso ha quedado claro. Cada uno pone las suyas. Y el feminismo de Cayetana será liberal, será de derecha, será humanista. ¿Que no es feminista esa mujer? Federica Monsaigne, ¿le puedes dejar terminar? Porque si no, lo acabamos. Sí, es que es el problema. Federica Monsaigne, que te sonará y la conoces, ella decía, ¿feminismo? Jamás, siempre humanismo. Y eso que era una mujer anarquista y fue la primera ministra que hubo en España, y era una mujer que tenía muy claro, aquí cada mujer puede apuntarse al feminismo que quiera, por mucho que tú digas que no, que tienen que ser feministas, o tú. O sea, el feminismo reivindica la libertad y la independencia de la mujer y tú vas a decirle cómo tiene que ser. O sea, una mujer... El feminismo es una ideología y es una lucha. Le dejamos terminar. Y tiene unas propuestas ideológicas y de lucha. Y el que no se adapta a esas... O sea, es decir, el que no cuadra con eso, será otra cosa, pero es feminista. Eso es ofensivo, es ofensivo, es ofensivo. Cayetana Álvarez de Toledo no es que no sea feminista, es que, insisto, es machista y patriarcal. Porque no piensa como tú, porque no piensa como tú. O sea, la conclusión tuya es que una mujer no sabe lo que quiere hasta que el feminismo que tú representas se lo dice. Exacto. Eso es lo que tú me estás explicando. No, que a lo mejor... Hasta que tú no dices... Hasta que el feminismo que tú defiendes no le dice lo que... Lo dijo Simón de Beauvoir muy claramente. No te compares. No hay ningún... No hay ningún... Estaba hablando yo y me dejas terminar y luego dices tú lo que quieras. Bueno, pero me estás preguntando y te contesto. No, no te he preguntado nada. Te he dicho que, según tú, la mujer no sabe lo que necesita o lo que quiere hasta que el feminismo que tú defiendes se lo explica. Y nane intelectualmente. Y no, las mujeres saben perfectamente lo que quieren. Cada una sabe lo que quiere. Y no tienen por qué pensar como tú para ser feministas y para ser mujeres. Bueno, aquí se ha mencionado una gran mujer, una gran intelectual y una gran feminista que era Simón de Beauvoir, que tampoco tenía razón en todo. Por ejemplo, ella defendió con entusiasmo una gran estructura opresora que era la Unión Soviética. Es decir, aquí todo el mundo se equivoca y todo el mundo intenta... Lo importante, yo creo, es la buena fe. Entonces, yo no creo que haya buena fe ninguna en un feminismo reduccionista de monja alférez, de regañar a las mujeres que no hacen esto, que no piensan aquello. O sea, el feminismo, por definición, mujeres somos todas. Las altas, las bajas, las rubias, las morales, las de derecha, las de izquierda, las veganas, las... Te vas a decir que es feminismo salir en un debate. Elisa, por favor, te hemos respetado. Elisa, escúchame. Lo que te voy a decir es que feminismo... Te hemos respetado cuando lo hablabas tú, dejamos en mi nada, Ana. Y desde luego, si a ti te parece mal lo de atacar a las congéneres, háztelo mirar, ponte un espejito. Porque yo he leído a Silvia Federici, a Bell Hooks, a Angela Davis, a Anaria Barjola... ¿En qué textos has captado esos diferentes tipos de feminismo? ¿De qué tipos de feminismo? No, no te pregunto, precisamente. Está el feminismo de primera ola, de segunda ola. ¿Y qué autoras has conocido? Hay feminismo ecologista, hay feminismo liberal, hay feminismo comunista. No, no, no existe eso. Bueno, no existe porque tú no te interesan y a ti solo te interesan los que a ti te preocupan. No, te estoy preguntando. No, te estoy preguntando. Es una pregunta... Como juguete electoral, como juguetito electoral. A ti te describen el mundo y tus ideas. No, no, si es una pregunta. O sea, cuando alguien pregunta es porque desconoce. Entonces, ¿qué autoras has leído o conoces que definen esos diferentes tipos de feminismo? Hay muchas. Es decir, pero yo no estoy aquí en un examen. Te he dicho los tipos de feminismo que hay. El ecológico, de primera ola, de segunda ola, el... De primera ola ya no existe, claro. Se fue cuando llegó la segunda. El feminismo filosófico, el socialista y el liberal, y el comunista. Hay muchos. Pero sí, pero ¿qué autoras has leído para que cada una de una y otro? Porque es que hablas del feminismo de una manera que yo entiendo que tienes un profundo conocimiento de la historia del feminismo. Y de las teorías del feminismo. Pero luego no eres capaz de decirme en una autora que hayas leído para saber cuál es la otra. Porque no estamos aquí para hablar de autores. No, no, ya, porque el problema es ese. ¿Qué te interesa, Beber? El problema... ¿Qué le vas a decir? Que tú lees mucho, pero no piensas nada.